qué necesito para hacer trading vamos avanzando un poco más en el curso y vamos a ir tocando cada vez cosas más interesantes una vez que ya sabemos de qué va esto del trading que más o menos más o menos tenemos claro que nos gusta porque una cosa es saber lo que es el trading y otra cosa es concluir que finalmente te gusta para convertirlo en tu trabajo en tu pasión y luchar por ello porque no es fácil pues podemos decir bueno y ahora qué y ahora por dónde empiezo qué necesito va a ser un trader para empezar a entrenar de una forma correcta para llegar a convertirme en un trader bueno pues esta parte del curso va a ser muy muy escuetas simplemente compartir con vosotros unas reflexiones que yo que yo me hice os hablo siempre de mi experiencia como sabéis no soy un trader profesional pero llevo cuatro años en esto he perdido mucho dinero he ganado mucho dinero he aprendido muchísimo y de eso en eso me basa para compartir con vosotros este mini curso o este curso inicial vale para adentrarte en el mundo del trading la primera pregunta que nos deberíamos hacer una vez que ya sabemos de qué de qué de qué va esto del trading y más o menos las formas que hay de hacerlo los mercados algo importante que tienes que saber es por qué porque como más o menos lo podríamos tener ya claro pero el porqué pregúntatelo por qué quiero hacer trading lo que te quieres hacer rico porque quiere ganar dinero rápido porque 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 es importante es importante porque debes partir de unas expectativas realistas y la realidad es que es duro y es difícil en otro en otras secciones del curso comentaba que para entender lo que es el trading y hacer trading realmente no tienes que estudiar mucho le puedes dedicar unas horas a saber lo que es incluso unos minutos a aprender a usar cualquier web cualquier plataforma de las que hay y lo puedes hacer relativamente rápido pero y puede ganar operaciones las puede ganar y puedes perder alguna y pero lo realmente difícil es ser consistente y dedicarte a esto no de forma profesional pero al menos sí con cierta continuidad es decir sacarle un rendimiento a tu capital no planteate por qué quieres hacer trading quizás porque te gusta estar delante del ordenador x minutos o x horas no tienes por qué estar todo el día puedes estar pocos minutos como hago yo pero vas a ser capaz de gestionar tus emociones vas a saber parar cuando estés perdiendo y haya llegado a tu objetivo diario de pérdidas o a tu tu límite de riesgo diario vas a saber parar la avaricia que nos invade a todos cuando vamos bien hemos cumplido nuestro objetivo diario y aún así seguimos operando porque queremos más y terminamos perdiendo todo lo que hemos ganado en esa sesión porque seguro estás seguro que te quiere meter en este mundo porque te has cansado de trabajar y de relacionarte con otras personas y de que tu trabajo dependa del del humor de tu jefe de tu responsable de los proveedores de los clientes de los clientes te has cansado de trabajar en eso todo lo que he dicho son opciones y respuestas legítimas perfectamente la puedes argumentar de mil formas y son todas válidas pero es importante que tengas claro para qué y por qué si te vas a dedicar a esto te lo tienes que tomar muy en serio y todavía te queda un largo camino por recorrer si quieres sacar un poco para tu rentabilidad a tus ahorros bueno tienes que tener claro que tienes que hacerlo despacio quizás no tengas que operar todos los días si quieres dedicarte a esto de forma profesional va a ser difícil te lo digo por experiencia porque las personas que lo consiguen son personas que se han esforzado mucho que han perdido mucho dinero y que han tenido que trabajar muy duro y estar muy centrado y conocerse a sí mismo muy bien para poder llegar a ser consistente en el trading el trading no es fácil no es sencillo vivir del trading y conseguir rentabilidades importantes con el trading tenlo claro cualquier otro mensaje que recibas al respecto en sentido contrario es mentira es muy difícil de conseguir lo que necesitas una vez que tienes clara el por qué es ver vidriote a los traders y por varios motivos el fundamental porque vas a ver que hay otras personas que son traders o bien profesionales o bien no profesionales amateur o llámalo como quieras como yo por ejemplo que que ven el trading como una pasión nos encanta y aprendemos y nos esforzamos y nos esforzamos y nos acostamos muchos días pensando en lo mal que lo hemos hecho y en el dinero que hemos perdido o en lo bien que nos ha ido y en cómo ir a mañana y mañana voy a hacer lo mismo que hoy y ya verás que bien y al final volvemos a tropezar en las mismas piedras y nos volvemos a pegar otro batacazo verás que hay personas a las que les pasa eso no todo el mundo lo sube no todo el mundo lo cuelga pero yo por ejemplo sí yo no costo los vídeos cuando grabo las sesiones las grabo de continuo hay otros traders que solamente publican las operaciones exitosas cuando ganan yo publico las sesiones continuas cuando empieza la sesión y termino con las operaciones ganadoras y perdedoras te vas a dar cuenta de los tipos de traders que hay y sobre todo te van a ayudar te van a ayudar a ver lo que es una sesión de day trading lo que es de estar delante del ordenador con sus consejos van a compartir comparten algunos de ellos sus reglas las reglas que usan para hacer trading pues el objetivo diario que tienen definido el riesgo diario cómo hacer las operaciones quizás sus estrategias y también te gusta alguna y la quieras aplicar y la quieras hacer tuya yo lo he hecho y es bueno o sea no no se trata de copiar o no copiar o sea una cosa es copiar señales que también se vende mucho servicios de señales no o sea esto es son estrategias una cosa es que la veas y la entiendas y otra cosa es que tú por ti mismo seas capaz de hacerla estar delante del ordenador y ver cuando se forma una figura chartista cuando hay un triángulo una bandera cuando el precio está enrangado y ser consciente de ello y saber que tienes que operar o que no tienes que operar o saber qué momento tienes que esperar en concreto para poder entrar en una posición ver vídeos de los traders y los hay a montones lo que ocurre es que en castellano de acciones americanas hay pocos eso también te lo digo hay mucho de forex muchísimo de forex de petróleo de oro hay un montón pero de acciones americanas hay pocos pero bueno si los hay te invito a que lo veas y dediques unas horas a ver vídeos porque te va a enriquecer muchísimo tienes que leer estudiar y otra vez ver vídeos de traders tienes que leer estudiar y ver vídeos de traders y te lo repito otra vez leer, estudiar y ver vídeos de traders tenemos la suerte de vivir en un momento en el que gracias a internet tenemos acceso a un montón de información y un montón de experiencias de otras personas aprovechalo es bueno el trader tiene uno de los problemas que lo comentaré más adelante en otra sección del curso que es la soledad la soledad del trader es muy difícil de gestionar cuando está delante del ordenador cuando está delante del gráfico del precio y estás jugando a tu dinero es muy duro gestionar eso el leer el estudiar y el ver vídeos de otros traders te va a hacer ver que esto nos pasa a todos que es normal y esas experiencias compactidas te van a servir para ser consciente de lo que estás haciendo y te van a ayudar a ser el mejor trader una vez que has visto vídeos que has leído que has estudiado y que quizás hayas probado alguna plataforma tienes que definirte como trader no puedes estar haciendo trading de acciones americanas de forex y de índices te vas a volver loco es muy difícil hacer trading con un instrumento con un activo solo imagínate con dos o con tres además tienes que ser muy disciplinado la disciplina es algo clave que también compartiré un poco más adelante en este curso en los traders tienes que ser disciplinado tener unas reglas y saber exactamente lo que quieres hacer y qué quieres conseguir con ello definete como trader define qué quieres operar define tu horario no estés enganchado al móvil viendo con alguna aplicación la cotización de una acción o de un activo o de un par de divisas no tienes que hacerlo siéntate en una cosa define tu horario y ten claro que vas a operar solamente en ese horario o de esa forma si finalmente te definas como un swing trader un trader a medio plazo pues la forma de operar será otra y de entrar en operaciones será otra tu estrategia será otra pero tienes que definirte tienes que definirte como trader yo solo opero acciones americanas la primera media hora de mercado ya está y luego tengo mis reglas y mi estrategia y ya está y luego podré mejorar y luego podré operar una hora aunque ya he dicho media hora y podré meter cambios en mi forma de operar y en mi en mi concepto de trader pero sigo una regla sigo sé lo que quiero no voy saltando de uno a otro siempre busco información siempre aprendo siempre veo la operativa de otros traders siempre veo como lo hacen siempre veo como ganan siempre veo como pierden todos los días es bueno es bueno siempre se aprende necesitas un ordenador yo creo que llegado a este punto te has tenido que dar cuenta necesitas un ordenador no un portátil un ordenador necesitas una pantalla grande hacer trading con un portátil se puede hacer pero es complicado sé que hay un montón de páginas web que te ofrecen una aplicación online genial yo las he usado y con una pantalla en un portátil puedes hacer trading pero lo recomendable es usar al menos dos pantallas porque la información la tienes que ser capaz de ver mucha información en pantalla información que te aporte si vas a operar forex o acciones con sobre opciones binarias pues a lo mejor no no lo necesitas pero yo por ejemplo para operar acciones americanas si necesito ver el gráfico si habéis visto mis vídeos yo siempre veo el gráfico de un minuto el gráfico de 5 minutos de ese inactivo ¿vale? el SPY que es mi índice de referencia sabéis que es el ETF el SP500 el TAMAN sales que es el TAS el level 2 y luego las ventanas de control de las operaciones que abro y de cierro eso para mí es importante verlo de una forma cómoda porque si ya estás sometido a presión y a estrés y estás viendo mucha información en pantalla y y además lo ves en pequeño y estás así encogido y doblado tal pues apagá y ámonos no vas a estar cómodo no vas a estar en un ambiente adecuado para operar y eso al final pasa factura necesitas un buen equipo informático un buen equipo informático que te permita ver en pantalla a la vez toda la información que tú necesites que no estés minimizando ventanas o sea no comparte un monitor de 24 pulgadas porque yo uso un portátil con un monitor conectado de 24 pulgadas y me va genial si tuviera dos monitores estaría mejor ¿vale? pero tampoco tengo espacio entonces me adecuo un poco al espacio del que dispongo ¿no? y bueno a mí me vale no necesitas el último ordenador un un Intel un Core i7 no sé qué o sea no un ordenador normal yo uso un equipo con un i3 o un i5 un equipo que tiene creo que 3 años o 3 años más o menos y me va perfectamente me va perfectamente no necesitas un equipo muy potente un equipo adecuado y suficiente es más importante la pantalla o las pantallas que puedas usar para poder estar cómodo y tranquilo más que la velocidad del ordenador te va a sobrar no te va a faltar nunca velocidad una vez que tengas esto claro lo que tienes que hacer es practicar 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 con cuenta demo tienes que practicar con cuenta demo pero ojo para ganar seguridad y aprender a hacer trading desde luego que sí que no te quepa la menor duda pero sobre todo para aprender a usar la plataforma que uses pues no sé a lo mejor tardas en aprenderla un día o dos horas o tres días a partir de ahí lo que uses el tiempo que gastes en practicar practicar con la demo va a ser practicar y practicar y practicar porque realmente cuando vas a aprender va a ser cuando pases a una cuenta real eso tenlo claro tiene que haber un punto en el que pases a una cuenta real y además es un cambio importante de mentalidad porque lo que tú haces y tú sabes que lo haces en la cuenta demo aunque no lo quieras reconocer tú haces cosas en demo que sabes que luego no vas a hacer en real tú dejas tú dejas operaciones abiertas en demo para ver si se recupera y esto en real sabes que no lo harías es distinto realmente uno aprende a hacer trading cuando pierde varias cuentas reales yo las he perdido y las he sufrido y me he acostado por la noche y no he podido dormir y me ha remordido la conciencia y me he sentido fatal me he sentido muy mal con mi mujer esto lo he hablado y son momentos difíciles porque es un dinero que yo estaba dispuesto a perder y que lo podía perder sin que me sin que fuera me causara un problema en mi economía pero es te sientes muy mal cuando pierdes una cuenta de mil, dos mil, tres mil dólares te sientes muy mal porque sabes que no lo has hecho bien que has hecho lo mismo has cometido los mismos errores te sientes realmente mal créeme ese motivo por el que no vas a aprender trading hasta que pierdas una o varias cuentas reales es duro que alguien te diga esto pero te va a pasar ojalá pierdas solamente una yo perdí varias porque fui solo hice locuras pero bueno de todo eso espero haber aprendido digo espero haber aprendido porque todavía no me lo creo vale pero si es verdad que al final son experiencias que uno se lleva la mejor forma de aprender desde luego es perdiendo dinero y viendo como te sientes es complicado sobre todo cuando no eres tú solo sino que hay una familia detrás y hay y tal la verdad es que es difícil para hacer trading tienes que terminar siendo consistente yo esto también lo he aprendido hace poco y he preferido gestionar mucho más mi riesgo y mi capital antes que hacer locuras y dar pelotazos que esto es muy de la cultura de España hay que ser consistente chicos da igual que tú es preferible comenzar con lotes pequeños de acciones o con apuestas pequeñas vale abre posiciones pequeñas gestiona bien tu riesgo al costumbre de hacer eso y poco a poco ves subiendo el lotaje de las acciones y de las posiciones que vas abriendo es una forma bastante sana de conseguir la consistencia no se trata de una semana ganar 100 y la siguiente perder 200 eso no se trata de ganar una semana 100 otra semana perder 20 40 50 la siguiente ganar 60 ir así ser consistente al final tienes que terminar tu mes en positivo en positivo no te voy a decir que equipares tus ganancias tu resultado mensual a lo que tú puedas ganar ahora trabajando por cuenta ajena si es que trabajas a lo mejor no trabajas o cobras el paro o haces cualquier cosa no tienes algún tipo de ayuda del gobierno no lo sé pero no te digo que intentes ir a por esa cantidad de dinero te invito a que luches y que trabajes por ser consistente es difícil terminar en positivo todos los meses lo verás es muy complicado esto es lo que necesitas para hacer para hacer trading definete como trader ver muchos vídeos porque los hay invierte tiempo en ver en leer en leer mi página por supuesto en ver mis vídeos yo lo hago para eso yo lo hago para compartir yo grabo los vídeos que hago de las sesiones porque me ayuda no lo vais a creer yo he perdido varias cuentas reales y ahora estoy operando y grabando vídeos en demo porque no me atrevo a hacerlo en real por supuesto y la sensación que tengo al grabarlo como no como las sesiones las grabo de continuo no corto los vídeos y esto que voy a decir no lo vais a creer no te lo vais a creer pero no sé cómo se cortan los vídeos yo lo que hago es todo muy rápido me gusta mucho ser eficiente en las cosas que hago en la medida de lo posible entonces empiezo el vídeo empiezo la sesión empiezo a grabar termino de la sesión termino de grabar y cojo ese vídeo que me ha generado la aplicación lo monto le pongo la cabecera el fin de vídeo y se ha acabado ¿vale? no hago montaje no le pongo música no o sea lo hago así y eso me está generando unas emociones porque me siento con la aplicación de operar bien y la realidad es que me está ayudando a mejorar mi trading sobre todo mi psicología me ayuda a no hacer tonterías ¿vale? porque al final esto lo hacemos todos cuando estamos delante del ordenador ah pues voy a entrar aquí a ver si baja no no a ver si baja no yo tengo mi estrategia tengo que seguirla ¿no? bueno pues el operar aunque sea en demo y te lo digo de verdad me ha ayudado muchísimo me está ayudando me está ayudando muchísimo a a seguir mejorando mi psicología y mi forma de ver el mercado porque cuando estás delante del ordenador y ves las gráficas y ves el mercado la avaricia bueno el miedo te invade la avaricia te invade son sentimientos que tienes que saber gestionar para bien y para mal ¿eh? para bien cuando vas demasiado bien y sabes que tienes que parar de operar porque si vuelves a operar probablemente la cagues y pierdas lo que hagan en un día y a mí me ha pasado muchísimas veces en real y te aseguro que se queda una cara además vas bien consigues tu objetivo diario de 200 dólares por ejemplo haces una tercera operación y pierdes 150 no puede ser y entonces vuelve y dice venga voy a recuperar y si voy a recuperar es que al final terminas en negativo pero es que al final terminas perdiendo y llegando a tu riesgo diario y se te da la vuelta al día en cuestión de segundos no lo puedes ni imaginar y se te queda mal cuerpo y al final sigues operando y al final pierdes más dinero yo he llegado a perder cuentas enteras en cuestión de dos horas haciendo esto que te estoy contando eso se llama sobreoperar cuando uno sobreopera quiere decir que opera de más opera de más para bien o para mal por desgracia la mayor parte de las veces es para mal he tenido mentores y he tenido gestores de riesgo que me han ayudado mientras hacía day trading y recuerdo que le decía venga súbeme el riesgo diario a 500 dólares y me decían Pablo mira la experiencia me dice me decía mi gestora me acuerdo perfectamente esto me lo decía por Skype todo esto en real mientras estaba en la sesión yo empezaba una sesión perdía dinero llegaba en el riesgo diario y le decía por Skype súbeme el riesgo diario a 500 o a 700 dólares me decía mira Pablo te lo voy a subir bueno me decía seguro y yo sí y me decía Pablo te lo voy a subir pero que sepas que la experiencia me dice que cuando se supera el riesgo diario hay que dejar de operar si lo incrementas lo más probable lo más probable es que vuelvas a perderlo lo vuelvas a superar y vas a terminar el día bastante negativo así que mejor deja de operar y esto es así espero iba a decir que espero que nos pase pero no te tiene que pasar a ti que estás viendo este vídeo te tiene que pasar te tiene que pasar que operes un día que digas que tu riesgo diario son 50 dólares que los pierdas y que sigas operando te tiene que pasar te tiene que pasar porque vas a perder 100 y quizás 200 dólares y te acordarás de esto y sabrás que es cierto es cierto y ya está la mayor parte de las veces pierdes más no merece la pena es complicado gestionar eso y por eso la mejor forma de hacerlo es dar el paso a la cuenta real lo antes posible ya sé que esto es parece un poco ilógico pero tienes que leer tienes que ver muchos vídeos tienes que ver como qué sienten otros traders qué les pasa a otros traders porque eso te va a pasar a ti y cuanto antes lo pases mejor es una experiencia que tú vas a adquirir y que te va a servir para incluso decidir si esto es para ti o no es para ti porque quizás no sea para ti espero que os haya gustado o te haya gustado esta sesión si me quieres hacer algún comentario lo puedes hacer debajo del vídeo enviarme un correo en fin hay varias formas de contactar conmigo así que no 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 no